Vive la tele Vive, vive, vive Estamos creciendo, estamos soñando Estamos viviendo un nuevo camino Con el mismo sentimiento Vive la tele Con el mismo palpitar Hazte que crecer Nuestro corazón Vive la tele Vamos a sentir Vamos a soñar Porque estamos junto a ti Vive la tele Vamos a vibrar Te vas a emocionar Porque estamos junto a ti Vive la tele Vamos a sentir Vive la tele Vamos a soñar Porque estamos junto a ti Vive la tele Vamos a vibrar Hazte que crecer Vas a emocionar Porque estamos junto a ti Vive la tele Vive la tele Vamos a sentir Vive la tele Vamos a soñar Porque estamos junto a ti Vive la tele Vive la tele Vamos a sentir Vive la tele Vamos a sentir Vive la tele Vamos a sentir Vamos a sentir Vamos a soñar Porque estamos junto a ti Vive la tele Vive la tele Vive la tele Hasta que crecer Vive la tele Vive la tele Vive la tele Vive la tele